Buenas, hoy os quiero enseñar cómo hago yo para meter una línea de vida, o lifeline que se llama en inglés. La línea de vida es una forma de asegurar los puntos por si nos equivocamos, o en este caso os voy a dar también otra utilidad, poder recuperar los puntos. Es decir, si estamos haciendo un trabajo con lace, o con ochos, o con técnicas más complejas, es bueno ir metiendo líneas de vida por si nos equivocamos, deshacer hasta la línea de vida, y ahí se quedan los puntos cogidos siempre. Yo como suelo hacerlo es pasando el tejido hacia el cable, y con una aguja lanera, enhebro una hebra más fina del grosor con el que estamos tejiendo, y de otro color que contraste bastante. Entonces voy metiendo por aquí, así, y así quedan todos los puntos cogidos. ¿Vale? Luego sigo tejiendo normal, sin tocar la línea de vida. Y ahí se quedan todos mis puntos. Ahí. Entonces, si yo sigo tejiendo un trabajo complejo, me equivoco, o tengo que volver por lo que sea, deshago, y me quedaría en esta pasada o vuelta en la que he puesto la línea de vida. Ahí puedo recoger los puntos sin problema ninguno, de que no se me vea ahí ninguno hacia abajo. Eso por un lado. Luego yo os quiero enseñar ahora también, como, para qué la quiero yo cuando quiero hacer un dobladillo. Pero eso os lo enseñaré en otro vídeo. Bueno, espero que os haya servido de ayuda. Gracias.